Se dio campeonato, primer año en Peñarol, después de tanto tiempo, la vuelta te tocó ser jugador, ahora te tocó ser técnico, y bueno, se dio con un campeonato. Sí, la verdad que muy movilizante por todo lo que decís, tuve 10 años acá en el club, en toda la formativa, me tocó ser campeón con esta categoría, también con la cuarta, me acordaba de todos los compañeros, de todos los momentos, hoy me volvía, bueno, el vestuario que se llama Loro Fabián Perea, que era mi compañero también, es un poco, sentí el apoyo de todos ellos, sinceramente, con un grupo espectacular, de personas y de jugadores, me tocó llegar al club, encontrarme con este plantel, que dio todo, dio todo para salir campeón, nos pusimos a, hicimos a propuesta de trascender en el club, y que nuestro cuadro quede ahí colgado, y bueno, por suerte hoy festejamos. Bueno, se dio desde el 2008 que no se conseguía un campeonato en esta categoría, con un año de pandemia, todo muy complicado. Sí, sí, bueno, lo que decís, también. ¡Vamos! ¡No, no, 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 ¡Gracias!